Porque somos, dijo don Rigoberto, que somos los que sufrimos más en la vida a los hombres. Con el permiso de las mujeres, los puros hombres, ahí les va, hula. ¿Qué es esa, final? Ustedes no fueron a las clases, ¿verdad? ¿A poco cantan mejor las mujeres aquí en la web? ¿Sí? ¿Es cierto? Bueno, a ver si es cierto. ¿Un la para las mujeres? No. Y volver, 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 esperense por favor, ladies, ladies, y volver, volver, cut off, wait, wait for the Q&A, y luego, por favor, ladies, bueno, ¿verdad? Y volver, 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 solo se divorciaron hacia aquel lado que no se encaso. Ladies, 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 please, ladies, cut off, wait for the Q&A, por favor, ladies, one more time, ¿vale? Mejor vamos a cantar todos juntos para que se escuche hasta Guadalajara, Jalisco, paisanos, ¿sí? Pero fuerte que se oiga, venga. Y volver, 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 a dos brazos otra vez, venga. Y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 volver. ¡Gracias! Mareros Queren Otran. Oh, my goodness. Bueno, les vamos a tocar Otran. But let me tell you something, that the first time that Sol de México came here to Albuquerque, it was at Tingley Stadium. Thank you to Norberta Fresquez that invited Sol de México to come. And we did this concert together with Linda Ronset and Lola Beltran. I don't know if many of you remember that concert in 1988. The year after, we came with Amalia Mendoza and with Trio Los Haces. And we were talking about one day starting a mariachi festival here in Albuquerque. And we feel so honored to be able to be here 25 out of the 27 years. And we feel, seeing all the younger generations learning mariachi music, that this mariachi spectacular is going to last another 25, 30 years. Thank you so much for your applause and for the love that you have for the music of Mexico. Now, many people think that mariachis only play, you know, the popular star rhythm. Now, mariachis are singing in English. How beautifully the girls from Colibri did it. Also, Mariachis Internacional. But we want to offer this song. It's very, it's, for those of you, for those of you that know a little bit about, about opera, okay? This is the first time you're going to hear Verdi's La Traviata in Italian con mariachi. We hope you enjoy it, okay? Have some fun. Help me with some, with some, with applause. One, two, one, two, three. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, somos el Mariachi Sol de México. Ahora viene lo mejor de la noche. Quisiera que me le doen un fuerte aplauso, por favor, a todos los compañeros, a todos los mariachis, todos los grupos.